Música Miramos las acciones de este encuentro El conjunto de Jalapa que empezaba mejor En la primera parte lo intentaba Eran los fronterizos los que proponían en la primera parte Mejor en defensiva, mejor en proyecciones Galeano que estaba efectivo Defendiendo los tres postes Incluso se confundía a Mauricio Hernández Le sacaban cartulina a María, tiro libre Y el poste decía No, este Cabaña no va a permitir goles del conjunto del Cóndor Así llegamos a la primera parte Medio tiempo empezaban las acciones de la segunda parte La parte complementaria Y era el conjunto de Somoto El que entraba mejor a la cancha Lo intentaba en par de ocasiones El conjunto de Jalapa también tenía reacción Aquí la pared de una de las más importantes del partido Galeano que se intrometía en el centro Y después Gaona que la terminaba sacando Era el conjunto de Somoto Sí, los locales lo que le intentaban Y en el séptimo tiro de esquina El disparo y la sutiliza El gesto técnico que hacía Yaret Martínez Para el 1 por 0 en ese momento 82 minutos recta final de la primera parte Salgado que saltaba Y aquí la jugada que tiene que ser importante Y definitiva en el encuentro La falta sobre Spinoza Y la definición exquisita Para el 2 goles por 0 La pena máxima Y así decretar el 2 por 0 Y la primera victoria Del conjunto de los burritos En esta categoría ¡Gracias!